¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos especial de Halloween Hicimos como una decoración así Una deco muy linda encima, está buena Sí, mucho asusta, de muchas arañas Asusta mucho, pero está lindo Vamos a ponerle punto Un mini susto Bueno, aquí tenemos un invitado del norte del país Sí, vamos a ver los avances Vamos a verlo, sí ¡Suscríbete al canal! 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 entonces un día dijimos por qué no enseñar en vez de vender y él surgió la idea de poner el taller de especializarnos yo hace cuatro años viene acá buenos aires y me dijeron así tuve la oportunidad de conocerte no no habíamos conocido todavía no nos hablamos por teléfono y fue esa vez que viniste no yo viene este bien estudiar efectos especiales después nos conocimos a los años y con todo esto lo que era acá las los profesores los trabajos la calidad de el nivel que había de enseñanza acá y de trabajos y también la hobby todas las en los diseños de mesas todo lo que era artístico en realidad no no arte artesanías sino algo más artista un impacto entonces todo que poner algo a cargo que esté al alcance de la gente y estar al nivel de lo que hay acá están muy a nivel lejos le vamos brindarle a la gente ya dijo que ya los copian ese tipo de enseñanza para allá por eso en el taller están llevando profes estamos ya los profesores gracias y bueno lo mismo que julio también aprovechó para saludar a mis alumnas también que tengo bastante a las chicas que dio este año nos está yendo muy bien y aproximadamente yo te manejo cinco grupos de chicas y bueno varían beso a las chicas un beso a mi alumna a tus fans sin que sin ella no seríamos nada así que muchísimas gracias a todas eso que no tiene hace años y así que no que las quiero muchísimo a mi familia también se pasó y si aprovechemos y bueno lo mismo que julio también aprovecho para saludar a mis alumnas también que tengo bastante a las atrevidas a las comadres de pericos a las atrevidas son de humo vaca yo me dedico a todo lo que sea la parte de telas entonces me llaman de humo vaca desde el aguilar de distintos lados viste yo soy un poco más viajero que julio y bueno y voy llevando mi muñequería en tela para esos lados y estrellas igual a siempre muñecas enseñar también técnica de costura alguna cosa si les tengo que enseñar porque las chicas tienen que aprender desde cero todo lo claro lo que yo les propongo así que si vamos desde cero y bueno y eso también trabajando este ahora ya nos vamos a empezar a trabajar con todo lo que se nos tocaba de las comparsas a la que también participamos también hace como seis años más o menos un saludo a lili y a quien elige más las chicas costura o modelado costura o modelado a mis alumnas son re fieles hay una pelea también bueno pero igual también ustedes cuando presentan sus trabajos es un conjunto cómo se llevan trabajando juntos muy mal lo que pasa que los dos tenemos muy mucha personalidad en ese en ese momento y cada uno defiende lo suyo julio en serio tiene carácter montados y ellos también hacen un y yo me quedé así como diciendo wow no esto todas las espos hobbies aparecen montados y los trajes fabulosos geniales esos trajes también están hechos enteramente por nosotros julio por ahí se encarga de los tocados y yo me encargo de la parte de todo el vestuario no está porque ahí no hay por ser ahí no hay por ser todo costura claro ya hacemos como esos artes en movimiento claro hay no es bellísimo es bellísimo que podemos hacer que probaré algo de esto de vericia casera si hoy nos trajo aparte viene hasta en tono con nuestros halloween delicias caseras auspicia este exquisito momento podés encontrar opciones dulces y saladas para tus eventos fiestas o para tu comercio y lo más importante es que todos nuestros productos son de elaboración artesanal y sin conservantes para consultas o pedidos seguinos en facebook o envíanos un mail bueno volvemos acá con los chicos de mano jujeña con beto y julio así que bueno chicos nos vamos a ir a modelar ahora en un ratito dale quieren contarnos un poquito más cómo se contactan con ustedes la gente por mi face este que es julio angola es impresionado y vos debes tener el tuyo me imagino este es una cosa todavía no me lo prohibieron bueno mi facebook es el beto pantoja para los que quieran seguirme y mi instagram es albert juic yo tengo una pregunta julio yo me enamoré vos sabes que me enamoré de tu modelado de cara es contar un poquito porque no todo el mundo porque vos es una técnica diferente modelo de cara sí por ahí este me gusta a mí este modelar sin sin un apoyo es decir sin esferita o sin tergopol manejo lo que este más apura una vez que modelo abro la cabeza por dentro y voy empujando todos los lados de adentro para afuera sacar y yo cuando lo vi dije se te dio vuelta la cabeza guau dije por ahí es medio loco el señuelo así que es medio loco y mirarlo es muy loco así que divino es muy loco así que bueno primero vamos a ver unos anuncios de los auspiciantes de nicrón tv auspicia nicrón tv taller de arte de mónica parolini para más información sobre seminarios cursos profesorados y talleres de cocina contáctate por facebook y entérate de todas las novedades auspicia nicrón tv cortantes cairo desde hace más de 34 años es tu mejor opción en cortantes para la decoración en repostería y porcelana en frío con más de mil opciones diferentes en contra el tuyo en www.2 cortantes cairo puntocom descubrí una forma fácil y rápida de hacer tus cosas dulces únicas y bellas decora te ofrece láminas decorativas comestibles que puedes aplicar de forma muy fácil en tus tortas galletas y cupcakes seguinos en facebook y en contra la que más te guste está toda la línea de texturadores de sellos mini sellos stencil para que vos puedas crear en tus trabajos en porcelana en pintura en lo que vos más te guste hacer la h&n tiene lo que vos quieras en esténciles sellos y texturadores puedes contactarte con ellos a través de su facebook o su mail bueno quiero agradecer a nuestros auspiciantes la verdad increíble porque es un conjunto de muchas marcas que bueno apoyan este proyecto y bueno que vamos a modelar hoy julio lo que les traje es una muñequita de estilo anime asiático lo pasean por serrana fría en esta muñequita lo que vamos a ver especialmente es un poco detallado vamos a la masa soft y la masa tradicional bueno buenísimo y aparte el mix de varias de la peluca la peluca también voy a enseñar a cómo desarmar una peluca y armar minis peluca claro porque también el mix como hacen ustedes por ser un poco de la cabeza bueno entonces bueno vamos a modelar hola gente bueno en esta oportunidad le voy a enseñar a hacer una muñeca de rasgos asiáticos se llama kiki doll en esta muñeca vamos a ver un poco detallado vamos a ver un poco de proporciones como verán acá tenemos los planos de todo lo que es en la parte del cuerpo van a tratar de recortar cada parte cada pierna cada zapato el torso y la cabeza una vez que recortan vamos a pasar un tergopol más o menos esto tiene una altura de 5 centímetros con una trincheta con un filo vamos a cortar todo el borde van a fijarse que la trincheta apunte siempre para arriba para que no se la dé y nos quede toda la pieza con un corte derecho una vez que tenemos todos los lados bien definidos lo que vamos a hacer es sacar el filo de cada lado vamos a sacar para que nuestra cabeza quede redondeada la idea es que nos quede redondeada para después poder modelar aunque no sea mucha masa es súper liviana la pieza vamos a tratar de que no nos queden los filos en los que todos los lados redondos a continuación vamos a agarrar masa más o menos con un buen grosor y no le doy una medida exacta porque éste va a depender más o menos el calado que éste dejada no se llegan a ver es como una tapa empanada un poquito más grande el grosor vamos a poner en el frente la parte más lista que tengamos y vamos a cubrir toda nuestra cabecita vamos a unir atrás todo tratando de que en un lado del frente nos quede bien limpio sin grietas y sin marcas es una carita tipo anime así que no tiene mucho volumen no tiene párpados no tiene mucha definición en su carita a continuación en la copia no sé si llegan a ver acá una parte punteada en la parte que se agrega acá en la muñequita si logran ver este el único lugar donde tiene volumen es en la parte de los cachetes nariz y mentón así que se agrega aproximadamente 25 gramos de masa lo que vamos a hacer es hundir la masa vamos a armar como una bananita esto acuérdense que vamos a incorporar solamente en la zona baja estos circulitos que ven aquí son donde van a ir ubicados nuestros ojitos vamos a apoyar en la parte baja ahí aplastamos y poco a poco vamos uniendo los bordes nos vamos a ayudar con un poco de agua para que logre unirse bien la pieza con un poquito de paciencia vamos a unión sin que queden este líneas vamos a ir con el dedito nada más no necesitamos ninguna esteca especial vamos todo el borde uniendo ahora vamos a usar unos ojitos de este tipo de anime para dar una mirada bien grande ahí nos fijamos que sobre todo la carita nos quede sin ningún tipo de líneas marcas vamos a usar unos ojitos bien grandes bueno tratamos de guiarnos de la copia y presionamos acuérdense más o menos trazamos una línea imaginaria la mitad de la mitad para abajo va a este ubicado todo el rostro los ojitos también van con bastante distancia entre medio de ellos ubicamos y apretamos allá va quedando nuestra carita vamos a dejar orear un poquito para que no se nos haga un enchastre con una masa muy húmeda y vamos a proceder a sacar el volumen de la nariz lo único que vamos a hacer es empujar hacia los costados empujamos en los costados empujamos en los costados y vamos pellizcando en el centro buscando una leve punta si lo hago en vez de perfil conseguimos el volumen es una nariz super sencilla que nos lleva a muchos detalles y con un esteca de goma vamos a hacer tres agujeros justo en la mitad, uno en el medio y otro en cada lateral, ahí miren, con otra esteca y yo le digo en corte en U, vamos a marcar de un punto hacia el otro, tiene unos labios bien particular esta muñeca, porque daría la sensación de que tiene como una boquita de gato, una vez que logramos dibujar el labio superior, vamos a marcar el labio inferior, ahí vamos con el pincel de goma y marcamos suavemente, ahí miren, vamos a suavizar todo el contorno ahora, para que no nos queden esas marcas tan fuertes, sin miedo aprieten chicos, ahí, eso es todo en nuestra carita, es súper sencilla, si bien tienen solamente este volumen en la parte inferior del rostro. Vamos a pasar ahora a lo que es el torso, acuérdense que tienen que recortar este hierce de la copia, recortamos y se procede a sacar los excedentes, acuérdense que es un tergopol de 5 centímetros de espesor, ahora vamos a tratar de darle un poco de forma a nuestra muñeca que no solamente se vea bien de frente, sino también vamos a buscar el perfil, entonces lo que vamos a hacer es sacar un pedacito de, como un triángulo en la espalda, ahí viene exagerado, es la curva que va a tener nuestra muñeca para que esté bien erguida, vamos a emparejar bien, y vamos a sacar un poco del cuello y del frente, podemos hacer un triangulito, pero está bien más pequeño, así logramé, ahí está la parte del cuello, espalda, se quiebra la espalda y vuelve a sobresalir, vamos a sacar un poco del excedente acá de la zona baja, es importante saber tallar porque nos permite realizar figuras de gran escala y de gran tamaño, y de paso ahorramos porcelana y la pieza se vuelve muy liviana, algo así nos tiene que quedar, ya tengo un paso adelantado donde el torcito ya está tallado y forrado, lo que hice es agregar un pedacito de masa en el cuello y luego estiré masa soft en un tono celeste bebé, hice selle atrás y alicé, ahí tenemos una parte del torso de nuestra muñeca, ya tenemos la cabecita, es una muñeca bastante cabezana, vamos a proceder ahora, a regresar una piernita, es una muñequita que tiene las piernas bastante largas y tiene mucha inclinación, aquí también es importante saber calcular la proporción de una pierna, poder ubicar las pantorrillas, las rodillas, las caderas, igual la primera es imposible que no les salga pero con la práctica todo se logra, así que a practicar chicos, vemos que quede parecida la del dibujo, vamos a girar, se marca la parte de atrás de la rodilla y un poco la pantorrilla, ahora a continuación vamos a forrar esta piernita, acá ya tengo masa estirada, esta es masa soft, sin teñir, lo bueno de la masa soft es que ya viene bien blanquita, así que no tenemos necesidad de teñir nada, vamos a apoyar de delante hacia atrás, y vamos a apretar como una empanada, como si estaremos cerrando una empanada, todo el borde, acuérdense que la masa soft seca un poquito más rápida que la masa común, así que hay que tenerla bien en cuenta para que no se no seque antes de tiempo, vamos a cortar el excedente, esta masa ideal para hacer texturas pero en este caso la vamos a usar para cubrir nuestra piernita, vamos a cortar la mayor cantidad de marquitas, vamos a sellar todo, más prolijo, bueno ustedes en su casa lo van a hacer con mucho más tranquilidad y tiempo, el zapatito también van a calcar, esta es la parte de la vista de hacia arriba hacia abajo, esto mire, yo lo que hice fue estirar masa, cubrir y pindé con un acrílico negro, esto sería nuestra parte baja y el pie, ahí, lo que usé para unir toda la muñeca fue este alambre galvanizado, que atraviesa con bastante facilidad, me gusta más que con los palitos de madera, entonces atravesamos toda la pieza, nuestras dos piernas, nuestro torso, vamos a tratar de unir bien, vamos a buscar un apoyo, acá tengo un pedacito de telgopor forrado con goma eva, y vamos a parar la figura, ahí bien, mientras esto seca vamos a modelar lo que es el bracito y mal, vamos a estirar una masa para que esté bien elástica y se logre unir bien, para que no nos queden aberturas ni grietas, con fuerza compactamos, y vamos a hacer tipo una zanahoria, el largo del brazo, nos vamos a guiar de la copia, vamos a marcar lo que es la parte del codito, suavizamos, y vamos a huecar uno de los lados, con bastante fuerza, para que logre entrar lo que sería la manita, vamos a marcar arrugas, pliegues, y vamos a dar movimiento, y dejamos secar, buscamos un apoyo, ahí dejamos el movimiento que queramos, y dejamos secar, vamos a hacer en este caso la manita, como le dije 5 gramos de masa micrón común, vamos a compactar bien para que no tenga ninguna grieta, vamos a estirar un poco, y vamos a aplastar la mitad, ahí, vamos a cortar un pequeño triángulo, ahora vamos a suavizar, para quitar las marcas de la tijera, y pellizcamos hacia atrás para formar la uña, vamos a hacer lo mismo con los otros cuatro dedos, vamos a aprovechar que la masa es elástica, entonces abrimos, si tenemos un problema, empezamos a borrar todas las marcas, no importa si los dedos empiezan a alargarse, la idea es que se borren todas las líneas, y nos queden lisitos, una vez que borramos las marcas, ahora si controlamos el largo de los dedos, y cortamos, acá ya tenemos un poquito más avanzada la figura, vamos a continuar con el vestido, vamos a estirar masa, vamos a hacer unos pliegues simples, vamos a doblar, y solamente apretamos una punta, esto lo llevamos contra la masa, y apretamos, volvemos a doblar, apretamos solamente esta punta, y llevamos contra la masa, doblamos, apretamos de este lado, y llevamos contra la masa, y este paso lo vamos a repetir a lo largo del, en nuestra faldita, ahí y doblamos, doblamos, apretamos, y bajamos, vamos a tratar de, recorrer toda nuestra cintura, y vamos a apretar fuerte, lo bueno de la masa, es soft, y también que es muy liviana, entonces nos permite, usar la gravedad a nuestro favor, que pesa tan poquito, que nos permite, jugar con la, con el movimiento, que nos permite, gemas, pueden agregar todo lo que quieran, ahí, y tapamos, esta maniquita es ideal, para un, una mesa dulce, un centro de mesa, ya va quedando, como les decía, ya pueden jugar con el movimiento, como, es tan livianista, entonces se puede, manipular bien, aquí ya tengo los bracitos, modelados, utilizar, utilicé un pedacito de, el hambre galbalizado, los doblé en L, y vamos a introducir, la mitad para, cada parte de nuestra muñeca, con cuidado, ahí, con cuidado, ahí ya, vamos a pegar las manitos, así que le pueden poner, puntillas, este, cualquier, accesorio, ahora un tema, este, que le quería mostrar, es como hacer unas mini pelucas, sin que le queden todos los pelos, esparramados, por todos lados, bien, esta es una peluca, común, donde si la abren, van a encontrar una red, lo que hice fue, buscar el remolino, todas las pelucas, tienen un remolino, es decir, un unión, donde se une todo, acá como verán, se va cerrando, hasta llegar a una unión, acá, mira, acá podemos ver remolino, lo que hice fue, este, cortar, remarqué, marca con un marcadorcito, o con una guía, y cortan este, este pequeño círculo, bueno, depende del, el diámetro, o el tamaño, de nuestra muñeca, hay con cuidado, de no, cortarlo, vamos a aprovechar, el flequillo, en si, lo que es la peluca, es un, es una trama, de cortina, vamos a aprovechar, la parte que ya viene, bien unida, entonces nos queda, nuestra peluca, bien armadita, y por peluca, viene un remolino, así, ahí, ahí, ahí miren, bueno, cortamos, todo el, excedente, y nos quedamos, con solamente, con el remolino, de la peluca, y el flequillo, y nos queda, una peluca, perfecta, para nuestra muñeca, la vamos a poner en medio, y con un poquito, de silicona, pegamos, y tenemos, nuestra peluca armada, quedó, la muñeca, genial, me encantó, como quedó, ay, esta me la llevo yo, escuchame, algo, alguien me dijo, por atrás de cámara, que te estuvo enseñando, todo este tipo de cosas, que fue, puede ser, yo le enseñé, yo le enseñé, yo le dije, mira, cortas así la peluca, aprovechala, Nicron Soft, que es bárbara, para hacer todos los movimientos, ay, no para, no para, no para, de atrás de cámara, no para, yo te veía, que bokeabas algo, de atrás de cámara, y Julio trabajando, 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 como diciendo, le voy a clavar un cuchillo, así que bueno, sí, talló mucho, ojo, que le gusta tallar, así que bueno, los despedimos, un placer, haberlos tenido, así que, muchas gracias, nosotros felices de estar, aquí en su programa, así que, un orgullo para mí, genial que estuviera, así que bueno, bueno, ahora, nos vamos, a los Nicron Tips, Hola, ¿cómo están? Hoy estamos, en otro tip, de Nicron, ¿qué vamos a hacer, Emilia? Hoy vamos a aprender, a cortar, cortar la masa, con cortantes, con cortantes, practicaste la esfera, eh, un poquito, pero me quedó linda, me quedó buena, estoy practicando, estoy practicando, así que bueno, estamos con porcelana Nicron, Nicron, Nicron tradicional, para ir mostrando, también un poquito, como, vamos estirando, como son las texturas, de cada cosa, de cada masa, es como un poquito, más durita, la noté que la so, sí, vamos a darle, para darle elasticidad, la estiramos ahí, sí, y vamos a estirar, con un palo de amasar, apá, voy a ver que encuentro en casa, está saqueando la cocina, sí, yo ya encontré algo igual, vos que tenés, yo tengo el que usamos, todos los porcelanitos, yo encontré, fue a la casa de mamá, mamá, le robaste el palo a mamá, vos me dijiste, que tal vez se pegaba, sí, depende de la textura, está bastante curtido, está bueno este palo, sí, generalmente, se pueden usar hasta, caños de, de, de aguas, vas a la ferretería, la opción barata, la opción, también, si tenés que estirar mucho, podés cortarlo a cierta medida, si, me gusta la idea, viste, todos, mientras que no se pegue, esto le achatamos, no, 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 al contrario, tratemos de siempre, no tomar tanto, que no quede tanto, pegado acá, estiramos, levantamos, damos vuelta, estiramos, acá, si, jugamos que ya salen los fideos, esto, y da vuelta, muy bien, no, vuelta, ahí está, siempre, ahí está, pero, ahora sí, te lo vamos a hacer, en este momento, lo bueno, es que no la ensucié, me lavé las manos, lávense las manos, toallitas húmedas, yo, detergente, agua, o jabón, mucho jabón, y secarse las manos, ni más ni menos que eso, tal cual, ves, y no se nos pegó, estiramos, y la masa no se pega, un caño, un caño, viste, este te digo que está más ágil ahora, este lo voy a guardar por acá, ocupa el lugar, se lo tengo que devolver a mamá, muy bien, tenemos dos formas, de usar los cortantes, dos, una, es, con el filo, sí, con el filo, apretamos, dejar para hacer la otra, sí, así dejamos, para mostrar otro tipo de cómo se corta, le diste una rosquita, muevo un poquito, la separo de la masa, y lo levanto, y el mío quedó ahí, me parece, bien, para hacer una primera vez, y después si le vamos dando, bueno, es la primera vez que corta, es la primera vez que corta, por lo menos cortó, si no me tiene fe, si no tengo fe, y ahora tenemos otra manera de cortar, a ver, con film, con film, me interesa, ¿sabes por qué se usa film, a veces? porque a veces, no, el redondito sale bien, pero a veces tenemos, por ejemplo, muchas formitas, entonces, se te enganchan, y no las pasan, por todos lados, que no las sacas, y aparte hay unos que son más finitos todavía, más chiquititos, letritas, numeritos, y el film, lo que nos hace, o sea, vamos a agarrar esto, que me dejaste acá, yo se lo preparé todo, esperamos a correr este, estoy preparado, ¿viste? ¿le pegamos acá? si, y ahora por ejemplo, hacemos el mismo círculo, apretamos, ¿sabes que me siento un nene de 3 años igual? pero te estoy enseñando, estoy haciendo lo básico, esto también puede ser para los chicos, le damos rosca acá, mira vuelta, si, siempre, sacamos el film, se puede romper, no hay problema, ahora sí, tiene que estar lisito, si no, toma la forma, me quedo con un pedacito, verá, el film, y lo que tiene el film, mira, Martín, que nos queda, una forma ya redonda, al final, ya redondita, a no sé cuándo haces esto, y lo levantás, pero lo haces, pero está practicando, ya lo voy a mandar esta semana a practicar, y va a traer, encontré pedacitos de film, vas a hacer muchos cortantes, y vas a hacer mucho de esos, la próxima si tengo que traerte los deberes, como para que la gente los vea y diga, quiero los deberes, Martín lo hizo, vamos a subir así, fotito, estoy practicando, estoy practicando, así que bueno, este le da como una terminación, fíjate, queda más redondeada, más redondeada, entonces también, este filo, miren, me quedó así, me quedó bueno, así que bueno, acá tenés como las dos diferencias, ahí está, es que hice con el otro, está acá, está redondeado, me lo estás robando, te gustó el que hice, viste, ya me lo llevé, la tarea hecha, acá mirá, yo estoy emparejando, el tema es cuando yo lo levanto, podés poner un poquito maiceno también, hay que ir moviéndolos, así que bueno, tenemos las dos versiones, cómo usar el cortante, con film, sin film, a mí me gustó el de film, la verdad, queda más, más prolijo, más prolijo, más delicado, qué bueno, dónde nos esperamos, próximo tip de Nicron, Grupo Nicron, nos provee, las mejores masas de porcelana fría, hay una para cada necesidad, Nicron tradicional, es la masa que resalta tus colores, gracias a su textura perlada, Leticia Suárez del Cerro, es la masa ideal para uso profesional, y la nueva Nicron Soft, la única masa liviana, que gracias a su tecnología Soft, te permite crear piezas más grandes, y con menos peso, además, es ideal para utilizar con sellos, moldes, y texturizadores, ya que se obtiene un marcado mejor definido, y gracias a su textura aterciopelada, y blanco perfecto, te da un acabado profesional, encontrarnos en nuestras redes sociales, como Nicron Argentina, o ingresando en www.gruponicron.com.ar Bueno, bienvenidos a un nuevo tip de flavor, hoy les traje algo diferente, todo el mundo me pregunta cómo se hace la ganache, cómo se pone, dónde se pone el gusto en la ganache, y el color en la ganache, generalmente, es una pregunta muy frecuente para, por ejemplo, yo hago macarons, se puede poner en la pasta, o en la ganache, yo realmente lo pongo en la ganache, así que bueno, les voy a mostrar, es la primera vez que traigo así algo, que lo pueden ver, porque siempre se traen con más terminados, algo que es de cocina, así que bueno, miren, acá tengo, en punto hervor, tiene que hervir, crema de leche, la proporción que yo tengo, depende de la consistencia de la ganache, la ganache, mientras más chocolate, se vuelve más rígida, la que uso para, las tortas estas que vienen de número, en la proporción 3 a 1, tres proporción de chocolate, una de leche, de crema de leche, así que bueno, primero, voy a usar, en este caso, el colorante, el líquido de flavor, y las esencias, esta, me encanta a mí, lo frutal, entonces traje de mandarina, me gusta, la de mandarina, la de limón, hay una de rum, que es riquísima, la de café, ustedes dicen unos macarones de café, que buenísimos, así que bueno, la esencia, es muy concentrada, depende del gusto, que quieran, frutar, lo que están haciendo, la ganache, ponemos un poco, hay que estar caliente, si, más que nada, para que se derrita, y acá, ya pongo, el colorante líquido, en este caso, elegí amarillo, este amarillo, también lo usé, vato, para unir, este amarillo, también lo usó, para los huevos de pascua, para teñir el chocolate directo, y voy agregando el chocolate, miren, tres porción a uno, si son 100 gramos de crema, vamos agregando, y vamos batiendo, porque tiene que estar bien caliente, y se va hundiendo, si, vamos a agregar más, y cuando se forma, se va a formar como una pasta, tenemos que derretir bien, 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 en mi casa, generalmente, en mi casa, son muy fanáticos, del chocolate blanco, creo que de cualquier chocolate, así que bueno, acá, siempre hay, vamos a diluirlo, pero ven que va tomando el color, tenemos que ir derritiendo, con el calor de la crema, se va diluyendo el chocolate, este chocolate, es buenísimo, son de cobertura, mientras más consistencia tiene, vamos a darle, vamos a darle, acá todo, a otra velocidad, y queda como una, crema pastelera, en lo que, está arriba, las facturas, así que bueno, este es el proceso en caliente, ustedes dicen, bueno, no es una ganache esto, esto tiene que ir a la heladera, cuando, se enfría un poco, la sacan, y la baten, como una crema chantilly, y ahí le da la espesor, y la consistencia, que uno hizo, el 3 a 1, el 5 a 1, o el 1 a 1, sirve, para cubrir tortas, como les dije, los rellenos de macarons, mismo podemos jugar mucho, con los colores, para hacer las coberturas, de estas tortas, de números y letras, así que bueno, un tip rápido, porque era, unas consultas, que siempre me estaban preguntando, así que bueno, espero que les haya servido, y los espero, en el próximo tip de Flavor. Flavor nos ofrece, una gran variedad, en colorantes en pasta, colorantes en polvo, liposolubles, y esencias concentradas, con una nueva fórmula mejorada, y algo muy especial, este nuevo pack, que solo se vende en las expos, tiene 4 esencias de vainilla, que son riquísimas, contáctate con Flavor, en www.flavor.com.ar, y en sus redes sociales. Bienvenidos, a otro nuevo micrón tips, de ojos autodecidos, de Mariela López. En este caso, les traigo, para mostrarles, una galletita, de unas muñequitas, que se usan ahora, que son divinas, que todas las nenas les encantan, así que todas las mamás, tenemos que aprender a hacerlas. Y estos ojitos, de Mariela López, no salvan la vida. Mariela tiene una línea, de ojos 2D y 3D, en este caso, yo les traje, unos ojitos, 2D. Miren lo que son, divinos, tenemos de todos los colores, hay una gran variedad, sí, de ojitos. Yo acá tengo, un circulito, de porcelana fría, que la texturé, con un cepillito, está fresquita, eh. Bien. Me voy a ayudar, chicas, con una pinzita, ¿sí? Para colocarlos. Miren. Ahí. Elijo ojitos celestes, porque en este caso, me gusta, ¿sí? Pero no saben, todos los colores, miren, todos los colores, que vienen en la planchita. Tiene un catálogo, súper, súper surtido. Y para cualquier personaje, que queramos ser, Mariela López, tiene los ojitos, que necesitamos. Miren, que eran estos ojitos, divinos. ¿Sí? Son autoadhesivos, así que, los apoyé sobre la pieza fresca, de porcelana fría, y con una estequita redonda, lo único que hice, fundirlos. Ahora, con una estequita, vamos a dibujar la boca, típica de estos personajes, ¿sí? Ahí, la boquita, en forma de U, divino. voy a marcar las comisuras, con una estequita redondita. Están súper simpáticas, estas cookies, o estas galletitas. ¿Sí? Ahí. Miren qué amor. Me encanta. Bien. Ahí. Y ahora, vamos a ver la naricita. Recuerden que estos ojitos, los pueden aplicar, sobre porcelana fría, madera, muñecos en tela. ¿Sí? Vi cómo quedan los muñecos en tela, y a las chicas, les recontra, facilita el trabajo. No tenemos que pintar más, de esta manera. ¿Sí? Miren qué divinos que quedan. Para hacerla más simpática, todavía, esta galletita, lo que hice, fue sacarle un extremo, con una estequita, en forma de boquita. ¿Sí? Para que parezca mordida. Miren lo bonita que queda. ¿Sí? Les voy a mostrar, que además, hice una galletita, más chiquitita. ¿Sí? Y con el mismo tamaño de ojito. Observen que tienen brillitos estos ojos, y la dulzura que le da la mirada. ¿Sí? Hace la pieza. Otro detalle que me encantó hacerles, es unas pequeñas bolitas de porcelana, que parecen pepitos de chocolate. ¿Sí? Ahí. Miren lo divina, adivinen que queda la pieza. Ahí. Esto me sirve para aplique, para decorar una torta. Miren, en este caso, hice una galletita de la misma línea, de los ojitos 3D, de Mariola López. ¿Sí? Miren qué linda que queda. Es más grande el ojito, porque van a encontrar todas las medidas que quieran. Me encanta. Me encanta el brillo que dan los ojos. La podemos pegar sobre porcelana ya seca, o porcelana fresquita. Divino. Me encanta. Bueno, chicas, espero que les haya gustado, que hagan mucho, mucho de estos muñequitos que están tan de moda. ¿Sí? Les mando un beso grande y nos vemos en otro tips de Mariola López. Ponele una gran mirada a tus trabajos con ojos autodesivos de Mariela López. Podés encontrar una amplia variedad de ojos, inclusive los nuevos 3D. Seguinos en Facebook, Ojos Autodesivos de Mariela López. Un nuevo tip de Tienda de Polifan. Hoy vamos a hacer algo para varones. Siempre hacemos de nenas, soy Marianito, pero bueno, está bueno el tema de los superhéroes que siempre son un furor y a veces son difíciles de modelar. Entonces, yo les pedí, les mandé unos moldes y ellos me cortaron los diferentes modelos de superhéroes. Por ejemplo, este tiene todo el contorno y podemos ir o pintando o forrando en porcelana las partes y ir armándolo. Son muy sencillos. Este es otro, que seguro se van a dar cuenta por los contornos. Por partes es mejor pintarlos y forrarlos y van uniendo las piezas. Por ejemplo, acá tenemos uno. Este es este y tenemos estas partes. Por ejemplo, continúa este y los fueforrón o se puede pintar, que es más sencillo. Ahí yo los voy a mostrar, los superpongo para que se den cuenta cómo se van haciendo las partes. Y ahí. Entonces, con estas partes podemos formar estos superhéroes que están, que a los chicos les encanta. Ahora les voy a mostrar más que nada. Este es un tip rápido, sencillo, para que lo... esto nos facilita mucho el trabajo de tener... y tienen las proporciones exactas de nuestros diseños que más nos gustan. Les voy a mostrar cómo uno pinta, pero estos detalles, estos mínimos detalles, cómo realzan la pieza que nosotros queremos mostrar. Porque muchos forramos o pintamos y nos falta ese detalle que le da como volumen o vida a las piezas. Entonces, con unos pequeños detalles, les voy a mostrar cómo podemos levantar la pieza en tema de color y volumen. Muy sencillo. Corro todo esto. Así vamos mostrando. Acá trajimos a Hark. Que, generalmente, cuando pintamos son colores que son como rústicos. Entonces, hay que darle más vida porque quedan como si no muy, muy sin brillo. Ahora vamos a usar tres tonos. Son unos tonalizadores. También podemos usar, el que sabe pintar usa flotado. Los que usamos porcelana, generalmente usamos tonalizadores o pigmento, pero eso es más aguado. A mí me gusta más el tonalizador porque es en polvo. Entonces, como que uno, es como cuando uno se maquilla. Entonces, tenemos como más juego de las cosas. Agarramos, siempre empiezo por el más oscuro para... más que hago los pinceles. Descargamos. Lo que es el pelo. Acá trajimos la mitad. Siempre empiecen por los contornos. Vamos a ir dando vida, profundidad, lo que hacemos con esto es dar profundidad. Y vamos, como también pintando. Siempre en los contornos. eso hace un recuadro en las figuras que contiene. Cuando uno también pinta un cuadro o hace unas figuras, cuando uno le pone un contorno más oscuro, contiene la figura. Me pasa mucho cuando se pinta y le hacen un borde. Es como que no se escapa de la vista. El negro le dimos como una prolijidad, una terminación. Ahora vamos a darle para que no quede tan opaco. Un poco de luz. Vamos a descargar un poco. Cambiamos los pinceles con los diferentes colores. Vamos dando más, vamos dando un poco más de color. Esto lo que hace es darle vida a cada pieza que tenemos. Y para finalizar, en estos colores, cuando queremos dar el tema más de contorno y no usar el mismo color que estamos usando, siempre se usan marrones. Entre marrones oscuros, marrones más claros. Porque generalmente es el color que tenemos de piel básico. Este es todos colores humanos, humanizados. Entonces tenemos una variedad que tenemos todos los colores de lo que tenemos en piel. Y el marrón siempre da un contorno diferente. Más que el negro. No es tan negro, no queda tan chocante, el marrón es como que aliviana y da un contorno. Vamos a descargar. Y acá también. Vamos haciendo un contorno. métanse bien por los huequitos. Para que no nos quede. Entonces, da una profundidad, le da vida el trabajo. Y no necesitamos tampoco tanta técnica de pintura o de flotado. que bueno. Dándole los últimos detalles. En qué poquito tiempo. Miren. Pudimos hacer, darle vida a una pieza pintada o con porcelana. Y acá tenemos, por ejemplo, Spider-Man, que es una pieza sencilla. Porque forramos nada más. Y también, como esta, no tenemos que modelar tanto. Y en este caso, por ejemplo, damos las profundidades donde tienen todas las líneas de la telaraña. Así que bueno, los dejo a la imaginación. Estos kits son geniales para principiantes, quedan divinos, tienen proporciones exactas. Pueden mandar el diseño a la tienda de Polifan y se los hacen en Polifan, en Telgopor. Así que bueno, comuníquense con ellos y a crear. Así que bueno, me despido. Hasta el próximo tip. En tienda de Polifan podés encontrar todo en Telgopor y Polifan para hacer más fáciles tus trabajos. Contamos con una línea exclusiva para candivar, letras, números y muchas opciones más. Hacemos bases y piezas cortadas a medidas. Y si tenés taller o das cursos, no te pierdas la oportunidad de tener tu propia línea de piezas listas para forrar. Contactarnos por mail a tiendapolifan arroba gmail punto com o nuestras redes sociales y entérate de todas las novedades. Bienvenidos a Nicron Tips. Soy Andrea Raval y hoy les voy a enseñar a decorar la temática de unicornios, la que tanto nos gusta, la que venimos hace tiempo haciendo. Lo que hoy les voy a enseñar es partiendo de este molde cómo generar distintas posiciones. ¿Sí? Vamos a comenzar. Voy a utilizar porcelana soft con un poquito de Nicron porque yo quiero que le dé estabilidad. ¿Sí? Entonces mezclamos. Amasamos bien. Voy a hacer un rollo y voy a partir para los dos lados. ¿Sí? Mucha presión. Recuerden, como siempre les digo, para sacar las grietas. Esto es mucha masa, entonces retiro un excedente y sigo emprolijando. Siempre recuerden de dejarlo lo más lisito posible. Hoy no vamos a trabajar en 3D, entonces voy a retirar y lo voy a dejar bien plano. Sigo acomodando bien. Y voy a desmoldar, despegando de todos lados. Bien. Así tranquilamente lo podemos apoyar en algo. ¿Sí? Es una linda posición. Lo vamos a dejar en plano. Ahora vamos a cambiar esa posición. Bien. Voy a bajar bien la piernita y voy a acomodar. Este es el ejemplo de una piernita que está acá en este frasquito. ¿Sí? Lo vamos a parar. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Y ya tenemos esa posición. Voy a colocar los bracitos, la cabeza y siempre vamos a dar un movimiento. Lo vamos a hacer así. Con un poquito de masa blanca. Recuerden que mezclé eso y micrón. Retiro el molde. Bien. Esta es la carita que vamos a utilizar en plano. La voy a apoyar dando este gesto. Enquilado por un lado, para el otro. Y también les voy a mostrar que con esta misma carita hicimos las cucharitas. Siempre la idea es decorar todo. Partiendo un mismo molde decorar varios objetos. Ahora vamos a terminar. lo vamos a colorear los cachetes con polvo de nácar color magenta. Miren, queda súper lindo porque es rosadito, no es tan rojo intenso. Acá. Esto a modo de un brillito. Podemos colorear los pelos. Recuerden de siempre darle un detalle. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro micrón. Soy Andrea Raval. Te ofrezco mis productos, polvos de nácar y más de 600 moldes de silicona para que vos puedas crear. Comunicate a mis redes sociales o al teléfono que figura en pantalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Es impresionante la muñeca! Es impresionante la muñeca, el pelo... Todos los detalles del trabajo acá en julio, son impresionantes. Así que bueno. Como siempre. Vamos a cuidarlo de siempre. Hay que Suscribirse a nuestro canal. Ingresas ahí, www.youtube.com barra necron tv y ahí te suscribes cuando te suscribes que te llega o sea activas la campanita de las notificaciones de cuando subimos los videos tenemos un montón de programas nuevos de todo ahí tenemos el baúl de Lucas que está buenísimo cada 15 días vamos a tener un nuevo animalito que va a salir de ese baúl aparte lo bueno de esos animalitos el otro día estaba haciendo uno y primero uno miraba parecido a un osito después le agregó algo era un tigrecito y si le ponía más hice otro animalito muy bueno después tenemos ideas fáciles caro, la rompe, divina todo eso lo podés vender lo podés hacer al tope en tu casa si, es una salida laboral y también vale para hacer si, para hacer lo que quieras así que bueno, ideas ideas dulces con Fabri y que más todos los programas que están en nuestro canal vos los podés volver a ver también están todos los teams de todas las empresas que nos acompañan todos los, vos lo que te lo perdiste lo volvés a ver no entendés algo volvés para atrás y lo ves de vuelta así que así que bueno bueno gente los esperamos en el próximo programa ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!